El temporal que ha azotado a gran parte del territorio español comenzará a remitir esta tarde con la entrada de un frente cálido que desplazará la cota de nieve a puntos más altos y pondrá fin, en los próximos días, a este fenómeno meteorológico que arrancó el pasado fin de semana con una ciclogénesis explosiva. Un temporal que ha dificultado el tráfico en varias carreteras secundarias, ha obligado a cerrar puertos de montaña y ha interrumpido el calendario escolar en zonas de la mitad norte peninsular, como ha sido el caso de Galicia, donde más de 5.000 alumnos no han podido asistir hoy a sus clases. En el campo, miles de explotaciones han quedado anegadas, especialmente en Aragón, donde el cauce del río Ebro se vio desbordado. En esta comunidad calculan en más de 10 millones de euros las pérdidas tras la inundación de 5.000 hectáreas de cultivo. El temporal empezará a perder intensidad a partir de hoy y podría remitir por completo el viernes. La Agencia Estatal de Meteorología señala como posible zona de conflicto la región este de Castilla y León, Burgos, Soria y Segovia, donde aún se sentirá la masa de aire frío que ha provocado el temporal.